Hola, buenas gente, ¿cómo están? Soy José Ultimate y estamos aquí con nueva reacción para el canal Y bueno, me topé acá con un YouTube hispano que me recomendó YouTube Que ahí dice The Spider-Man es un pendejo Despacito por... no sé si yo tú también he... jodido con la mala palabra Así que vamos a reaccionar a este Y bueno, acá está The Spider-Man es un pendejo The Cirx Al nombre extraño, bueno, deja el video original en la descripción Y bueno, creo que no tiene un problema con lo hecho el autor, ¿no? Por ahora Porque yo ya había reaccionado a un YouTube hispano De alguien llamado Pancho, no sé qué Lo subí a mi segundo canal porque en su YouTube hispano Tenía seis violaciones al copyright y bueno Y bueno, yo ya tenía problemas con otro Tenía dos strikes, pero menos más ya me lo eliminaron Era por otra cosa, ¿no? Pero como esa reacción tenía demasiado copyright Yo mejor lo borré de mi canal y lo subí al secundario Si quiero echar amistad a mi versión, está en el segundo canal obviamente Y bueno, vamos a reaccionar esto de una vez y... Y bueno... Ahí está Oigan, niños, jueguen en la calle ¿Qué? ¡Nah! ¡Jajajaja! ¡Adiós! ¡Aj! ¡Soy Dios! ¿Eh? ¡No eres bueno, araña! ¡Nah! ¡Ostras, eh! La garantía de 29 puntos para mí es promesa Para ti una promesa no es promesa Para mí es promesa No, fuera, largo Señora, fuera, largo Necesito otra vez ¿Estás venida? ¿Ah? ¡Sorra! ¡Di algo, Peter! ¿No te están festejando? ¿No sabes, Peter? ¡Es tu cumpleaños! Aunque no quieras recordarlo, hijo de puta Ah, no se entendió, no entendía Vive en otra realidad ¿Sí es? ¿No, Peter? No Hola, amigo Hola ¿Cómo es, Kaka? Qué gusto ¿Cómo es, Kaka? Y dime, ¿cómo va la obra? La crítica es mi héroe No me va bien, me quejo Este es ¡Jarra! Me envió Rodolfo Te he dejado dos recados, ¿dónde te has metido? ¿El dedo? Ah, he estado ocupado Fotografiando a tu tío muerto ¿Cómo está esa lápida? Entre menos sepas, mejor Harry, ¿cómo, cómo? Excel Dirijo proyectos especiales ¿Hay algo especial en proyectos especiales? ¡Qué maravilla, Harry! Tu padre estaría vindo ¡Ja, ja, ja! ¡Paz, descanse! Gracias ¡Qué mamadas! Octavius le dará un lugar a Oscar Que mi padre jamás hubiera soñado Muerto No comprendo La forma en que te mira O en la que no te mira No comprendo No te mira No comprendo La forma en que quieras ver No tengo temas ahora ¿Estás muerto? ¿Podemos dejar el tema? Sí Quiero que seamos amigos Sí Que nos tengamos confianza Que sí Peter, no entiendes lo que siento No Quiero que muera Tu mamá Igual que tú quieres que muera el tío ¡Ja, ja! ¡Qué mamada! ¡Ah, qué! ¡Oh! No lo siento Quiero arruinar tu cumpleaños ¡Ja! Sabes que no eres mi amigo ¡Ja! ¡Feliz cumpleaños a ti! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Piter! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡Su muchacha es todo muchacho! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ponga los anos arriba! ¡Ponga las mamadas arriba! ¡Todas! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿La puedes hacer caca? ¿Ven esas quesadillas? ¿Quesadillas? Pues tengo un sueño. En mi sueño estoy perdiendo mis mujeres. ¿Qué? No está muy bajo. De hecho, el sueño ni siquiera es sueño. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Puedes elegir, Pito? ¿Puedes elegir? ¿Puedes elegir? ¿Puedes elegir? ¿Puedo elegir? Toma. El hombre araña sospechoso en la muerte de Oscar. Araña en la mira de la justicia. ¿Dónde ya no estás? Me voy a tirar, señor César. ¡Ja, ja, ja, ja! Bien. Su padre se murió. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Hola, capa! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué quieres? Mi preciado cuenlo. Quiero que romanes esta vez. ¿Estás loco? ¡No me toques el pito! ¡Está bien ya, tranquilo! ¡Bájame la tanga! ¡Ponto! ¡Está bien ya, tranquilo! ¡Te daré un taco! ¡Ja, ja, ja! Mata al hombre mamando, y te daré las mamadas que necesites. Pensándolo mal, ¿por qué no me besas? Lo quiero. ¿Dónde? ¡Ja, ja! ¡Parker! ¡Peter Parker! ¡Parker! ¿Dónde lo encuentro? ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde? ¡Tenlo listo! ¿Eh? ¡No toques el pito! ¡No toques el pito! ¡No toques el pito! ¿Hay otra parte? Oh, no sé. Ah, este es el que yo le accioné ya. Lo subí en mi secundaria por el tema de los copyrights. A ver si su canal tiene la otra parte. Bueno, si tienen el mismo problema con los copyrights, bueno, lo subí de él. No, no. Estuvo bueno. Estuvo bueno, este. Estuvo bueno. Pasó bastante gracia. No, no. Este es el último que os odio. No, está buenísimo. Me suscribo a su canal. Y hace rato que no me hacía de por hispano. Bueno, la semana pasada con el iluminato. Y bueno, esto estaba muy bueno, ¿no? Esta ha sido la reacción de hoy. Espero que te haya entretenido, te haya gustado un poco. Y bueno, dejaré el video original en la descripción. Y bueno, eso es todo. Soy Jose Ultimate. Y nos vemos en la próxima. Bye.